Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Figura del Toluca criticó con todo el formato de la Liga MX. El Apertura 2023 apenas va comenzando en la Liga MX y las controversias ya están a la orden del día en este agitado país. Prueba de ello son las declaraciones que dio recientemente el capitán del Toluca. Para el defensor Valver Huerta, el formato de la Liga MX es anormal y la cantidad de jornadas en una misma temporada no favorece en nada al fútbol mexicano. Así de claro fue el líder del conjunto choricero. Pese a su queja, reconoce que no es un tema en el que él ni los demás jugadores pueden hacer nada al respecto, pero señala lo difícil que es afrontar varios torneos al mismo tiempo. La verdad es que el calendario no es algo normal, pero no es algo en lo que nosotros podamos involucrarnos directamente. El manejo del calendario está en manos de otras personas, aunque es importante destacar que también debemos hacer un buen papel en la Liga Cup y mantenernos en competencia para mantener el ritmo, indicó el líder del cuadro mexiquense. Para el zaguero, hay una sobrecarga en la cantidad de juegos que se juegan por temporada en la MX y si encima deben afrontar otros torneos paralelos, el tema es aún peor. Toluca y los restantes equipos de la Liga MX se preparan con todo para hacerle frente a la jornada 3 ante Juárez FC, para luego concentrarse de lleno en la Liga Cup, un torneo al que le tienen la mirada puesta desde ya. Tenemos que jugar contra Juárez y luego enfocarnos en la Liga Cup. Estamos muy contentos con la victoria del fin de semana pasado, la necesitábamos. Tuvimos un comienzo complicado en casa, donde no pudimos sumar la victoria, pero el triunfo ante Cruz Azul nos dará confianza de aquí en adelante, señalo el defensor chileno. Y aunque este mensaje sea un fiel reflejo de otras voces que durante los últimos años han manifestado un pensar similar, lo cierto es que es poco lo que se hace para atender la queja de fondo. La exigencia física y la carga mental parece ser pesada según el criterio de sus propios protagonistas. Por otro lado, Isaías Violante peleará por la titularidad en el Toluca. Después de haber logrado la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador con México, Isaías Violante aseguró que su nuevo objetivo con los choriceros en este torneo apertura 2023 es hacerse de la titularidad. El veracruzano de 19 años, si bien vaticina una, dura competencia interna, confía en sus cualidades para poder consolidar su carrera profesional y alcanzar títulos con los escarlatas. Siempre me he puesto como objetivo estar mejor, poderme consolidar y estar de titular. Obviamente es un trabajo que tengo que seguir haciendo porque hay compañeros que tienen muy buen nivel y tengo que ponerme a tope, obtener la titularidad y poder consolidarme. Es mi objetivo ahorita y como lo dije, un campeonato con el club sería lo mejor que me podría pasar. El atacante aseguró que para cumplir el objetivo que se ha trazado, la clave será el aportar su máximo a favor del equipo. Así juegue en la sub-20, en la selección o con el primer equipo. Lo mucho o poco que pueda tener de minutos. Siempre voy a dar el 100% y eso me motiva más a seguir trabajando e intentar consolidarme aquí en el equipo. Me gustaría ganar un campeonato con el deportivo Toluca en primera división y vamos a trabajar para conseguirlo. Respecto al duelo ante Juárez FC, Isaías Violante aseguró que será un compromiso sumamente complicado, mucho más porque Toluca tiene la responsabilidad de demostrar una mejor cara ante su afición. No hay rivales fáciles. Tenemos que hacer pesar la casa, arrancamos con un empate, pero con el trabajo que hemos estado haciendo, el grupo se ha estado conociendo, ha ido mejor y el domingo creo que podremos sacar un buen resultado y seguir como vamos, concluyó.